Ya estamos recibiendo con mucho gusto al licenciado en Economía Germán de Agosto. Bienvenido, gracias por estos minutos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Estamos hablando, o vamos a hablar tú, vas a hablar de lo que dice el mercado laboral. En momentos además que se está viviendo desde el 13 de marzo una pandemia que, bueno, ha puesto en rojo algunos números en lo que hace a nivel de empleo y de desempleo. Pero, ¿qué podemos decir como primer comentario en estos meses? Bueno, un primer comentario o un primer principio que deberíamos tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a los datos del mercado laboral, principalmente en este contexto de pandemia, es que lo más adecuado no es obsesionarse con la tasa de desempleo. Eso no quiere decir que no es adecuado obsesionarse con el fenómeno de desempleo, sino con la tasa de desempleo. ¿Por qué? Porque el mercado laboral, como todo mercado, tiene una oferta y una demanda. Y de la interacción de esa oferta y de esa demanda, surgen desequilibrios que es lo que te recoge la tasa de desempleo. Entonces, distintas combinaciones de actividad y empleo, que justamente representan la oferta, y la demanda te puede llevar a distintos datos de desempleo, que muchas veces puede ser contraintuitivo. Por ejemplo, te puede pasar que la economía esté destruyendo empleo, pero que el desempleo caiga. De hecho, el desempleo cayó entre febrero y marzo, por ejemplo, pasó de 10,5% a estar por debajo del 10%. Entonces, un primer principio que deberíamos de incorporar al leer los datos del mercado laboral es justamente eso. Es más informativo la situación, lo que está pasando con el empleo y con la actividad, que lo que está pasando con la tasa de desempleo. Claro, y eso de la tasa de actividad se ha visto recuperada, entonces, si tomamos en cuenta abril y mayo, o no. Claro. Sí, ahí lo que tenés es que vos tenés, tanto en la tasa de empleo como en la tasa de actividad, tenés una leve mejora, o por lo menos un repunta en relación a lo que vos tuviste en el mes de abril, que no se ve casi en la gráfica porque es muy incipiente, pero después de ese desplome que se dio entre marzo y abril, vos hoy tenés una recuperación tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Por ejemplo, en términos de la cantidad de empleados, en relación al mes anterior, hay 21 empleos más de lo que había. ¿Cuándo? ¿Cuándo? 21.000 personas más empleadas en relación a abril tenés. Lo que no cambia, como ves en el gráfico, es la fuerte caída que tenés de la variable, y que en relación al año atrás, o incluso en relación a antes de la pandemia, hay 100.000 empleos menos en la economía. Y yo te pregunto, esos 21.000 empleos más que hay, ¿se deben a quienes ya no tienen el seguro de desempleo, o que hay más gente trabajando? Y no, eso probablemente sea indicativo, que también fue lo que vimos la semana pasada, de que a partir del mes de mayo, las medidas de restricción a la movilidad se fueron relajando, y vos observás una mejora a nivel de otros indicadores de la economía que efectivamente apuntan a que el mes de abril habría sido como un piso para la actividad, y estos datos del mercado laboral lo que te están dando la pauta de que eso efectivamente puede ser cierto, porque vos tenés un leve o una incipiente recuperación. ¿En qué sector se sabe que hay mayor actividad o se nota ese leve repunte? Ahí es un poco bastante generalizado en relación a los sectores que ya no venían tan afectados por el contexto de pandemia. La pandemia lo que genera es un shock para la economía, que tiene impactos bastante asimétricos del punto de vista de los sectores de actividad. Vos tenés sectores que lograron una reapertura temprana, incluso antes de lo previsto, y otros sectores, por ejemplo, vinculados a los servicios, vinculados al turismo, vinculados a las artes, a las actividades recreativas, que todavía siguen en situaciones muy complejas, porque justamente lo que está enfrentando la economía es un shock que es asimétrico. Entonces, también los sectores vos tenés realidades muy dispares, y lo que estás viendo es que está todo medio entreverado desde ese punto de vista. Claro, acá lo de la placa que estamos viendo es el mercado laboral, la diferencia que tú decías entre la gráfica de tasa de empleo y la tasa de actividad, que se ha mantenido relativamente más estable que la tasa de empleo, que está ubicada en el caso de todo el país, 52,9%. Hay más actividad en Montevideo que en el interior, ¿no? Sí. Y viste lo que te decía, ¿no? Como la interacción de esas dos es lo que te pauta el desempleo. Por ende, cuando las dos caen, puedes llevar a resultados un poco contraintuitivos, que es lo que tenemos ahora. O sea, tenés que con la destrucción de empleo que hay, pese al repunte que tenés en términos mensuales, lo que tenés es una tasa de desempleo que se ha mantenido estable. Y lo otro que es interesante observar de esas dos gráficas es que hay como dos series. Hay una... Cuando vos leés los datos del mercado laboral como son publicados, hay mucho ruido producto del error de muestreo, producto que los intervalos de confianza para cada dato son bastante amplios. Entonces, hay que tener una forma de extraer una señal más estable, que es lo que se ve en ambos gráficos en la línea negra. Es como un segundo principio a la hora de enfrentarte a datos del mercado laboral, es tratar de obtener una señal un poco más estable para no perderte en ese ruido mensual que es producto de la forma en que se relevan los datos. Digamos que ahí lo celeste es el ruido o esas diferencias. Es como un efecto de electrocardiograma, por ponerlo en términos. Entonces, claro, si no lo tratás a la serie, te podés llegar a inferir cosas que tal vez no sean las más adecuadas en términos de cómo estás leyendo la realidad. Pero básicamente de la configuración o de la interacción de la tasa de empleo y la tasa de actividad lo que surge es que la tasa de desempleo se mantuvo relativamente estable en mayo en los mismos niveles que tenía en el mes de abril y eso es 9,7%. Claro, eso para todo el país, la tasa de desempleo. Para todo el país. Y ahí lo que tenés es este efecto, ¿no? Uno esperaría que la tasa de empleo sea más alta a la luz de lo que ha sido la caída en la tasa de empleo, pero ¿qué es lo que te falta? Te lo amortigua la caída en la tasa de actividad. Que la tasa de actividad es un indicador de la oferta. Lo que quiere decir es que cuando cae la tasa de actividad menos gente está buscando trabajo de forma activa, entonces no queda recogido entre las estadísticas de desempleo y eso te amortigua el aumento del desempleo. Por ende, el desempleo lo que está, que es lo que se ve ahí en el gráfico, es bastante estable en relación a los niveles que tenía el mes anterior y eso hoy representa cerca de 165.000 personas que están en situación de desempleo. Claro, acá hay un dato que en la gráfica que tenemos enfrente es que está el dato de interanual. ¿Qué diferencia hay con lo que pasaba hace un año? Lo que tenés es que hace un año la tasa de desempleo se ubicaba en el entorno del 8.8% de la población económicamente activa. O sea que vos tenés, como es esperable, un aumento fuerte en relación a lo que era la tasa de desempleo un año atrás y tenés estabilidad en relación a lo que era el mes anterior, principalmente porque la oferta y la demanda, o de otra manera la tasa de actividad y la tasa de empleo, tuvieron un comportamiento similar durante mayo, que es básicamente los dos rebotaron o mostrar una leve mejora en relación a lo que venían mostrando en el mes de abril y en el mes de marzo. Germán, yo no sé si está contemplado, pero me imagino que ha cambiado muchísimo la situación de muchas personas que trabajan, que se les ha recortado la semana o la jornada laboral y también están teletrabajando. ¿Eso no queda registrado o sí queda registrado en esta nueva situación del mercado laboral en nuestro país? Que es algo mundial, ¿no? Pero que ha cambiado mucho en estos últimos meses, algo que no se veía. Sí, efectivamente eso lo es. Y ahora el INE está publicando otro tipo de indicadores como para complementar un poco el panorama, que lo que buscan es justamente recoger ese tipo de cuestiones que vos mencionás. Lo que vos podés ver, por ejemplo, en relación al teletrabajo, es que en el mes de mayo, en relación al mes anterior, hay menos gente haciendo teletrabajo. O sea que eso puede ser una señal de que efectivamente hay una reactivación de la economía entre estos últimos dos meses. Eso por un lado. Después hay otro indicador que es importante en este contexto que estamos atravesando tan excepcional, y es el que ellos consideran como ocupados ausentes. ¿Qué son los ocupados ausentes? Son aquellos trabajadores que, sin haber trabajado en la semana anterior, que es cuando se hace el relevamiento, mantienen un vínculo con su puesto de trabajo, ya sea porque perciben ingresos o sea porque tienen expectativas de reincorporarse a sus puestos una vez que la situación de la pandemia se repliegue o se relajen las condiciones de distanciamiento social. Y ahí lo que vos ves es que el pico de ocupados ausentes lo alcanzaste en la segunda semana de abril, que es ese 27%, y que desde entonces lo que has tenido es una moderación. Hoy, en promedio, en el mes de mayo, el porcentaje de ocupados ausentes sobre el total de los ocupados es del 16%. Claro, es el pico de la cuarentena no obligatoria o voluntaria que se recomendaba quedarse en la casa o que no fueran a trabajar algunas personas o en algunas áreas de actividad. Es lo que aparece ahí como la semana 14, que es la segunda semana de abril. Entonces vos dentro de los ocupados ausentes, como lo dice el término, son ocupados. El tema es que cuando vos mirás adentro de los ocupados ausentes, vos tenés que el 42% está ausente por seguro de paro o desempleo y que el 29% está ausente por suspensión o cuarentena. Entre esos dos universos, vos más o menos nucleás 170.000 personas. Si a eso vos también le agregás que hay aproximadamente 30.000 personas que hoy son inactivas y que son inactivas quiere decir que no las estás recogiendo dentro de los empleados, pero son inactivas porque no están buscando trabajo justamente por el contexto de la pandemia, es que tenés más o menos 200.000 personas cuya situación es bastante delicada y el riesgo de que no sean reincorporados o que no se prorrogue la situación del seguro de paro hace que vos, esas personas que están en esa condición, puedan ir a engrosar las filas de los desempleados con impacto también sobre la tasa de empleo y sobre la tasa de actividad. Eso es algo sobre lo que hay mucha incertidumbre y depende de la reactivación de la economía, cómo va a evolucionar en los próximos meses esa situación de esos ocupados que hoy efectivamente están ocupados, pero que no están trabajando. O sea que es un vínculo que no está roto, pero no deja de ser frágil y no deja de poner un poco de suspenso en relación a cuál va a ser las perspectivas de si la economía y el mercado laboral va a poder reincorporarlas. Bien, Germán, nos quedamos entonces con esa inquietud, incertidumbre de qué es lo que va a pasar con esas personas, además del resto, pero bueno, seguiremos atentamente esa situación. Gracias y nos reencontramos en una semana. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!